Bienvenidos a un viaje hacia la creación de riqueza. En este emocionante video, descubriremos los secretos para alcanzar el éxito financiero y convertir tus sueños en realidad. Acompáñanos en esta fascinante travesía que te enseñará a ahorrar de manera inteligente, invertir sabiamente y trazar un camino hacia la prosperidad. ¿Estás listo para transformar tu vida y asegurar un futuro próspero? Pues continúa viendo hasta el final y que entonces, sin más preámbulos, comencemos. Sin lugar a dudas, la riqueza conlleva una atracción irresistible para las personas, especialmente para los jóvenes. Un 20% de todos los adultos menores de 30 años dicen que ser rico es una prioridad máxima y esa es fácilmente la proporción más grande de cualquier grupo de edad. Solo el 10% de los adultos encuestados cree que no es importante. Entonces, ¿qué es la riqueza? En realidad, la riqueza es más que dinero y, de hecho, significa cosas diferentes para diferentes personas, desde la riqueza física, la riqueza emocional y la riqueza financiera. Así como la definición del diccionario de riqueza, sin embargo, es una abundancia de activos valiosos, recursos o valiosas posesiones materiales. Ya sea que te refieras a riqueza financiera o no, el verdadero significado de riqueza es la libertad de tomar decisiones que sean mejores para nosotros y para nuestra familia. Y la forma más fácil de hacerlo es garantizar la seguridad financiera. Esto explica por qué casi todo el mundo está en una búsqueda frenética hacia la riqueza porque la riqueza es poder. Cuanto más riqueza adquirimos, más poder tenemos para comprar nuestra libertad en la vida. Tiene el poder de enriquecer nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Pero aún así, a pesar de que todos compartimos la confianza y el afán por hacerse rico, termina como sueños vacíos llenos de frustración y decepciones para la mayoría. De hecho, en una encuesta realizada, se pidió a los encuestados que calificaran su confianza en hacerse ricos algún día en una escala del 1 al 5, y aunque el 25% de las personas dijo que están muy seguros de que algún día serán ricos, parece que muchos encuestados no están tomando medidas para alcanzar esa meta. Cuando se les preguntó qué medidas han tomado para lograr su definición de rico, el 26% de los encuestados admitió que no han tomado ninguna medida. Independientemente de lo que digan en la misma encuesta, más de un tercio de todos los encuestados dijeron que ser rico es poder permitirse la vida que desea, pero el 33% de estos encuestados no están haciendo lo necesario para permitirse la vida que desean. Si estás disfrutando de este video y deseas seguir recibiendo contenido valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta si estás encontrando estos consejos útiles y, por supuesto, sigue viendo para no perderte ni un solo detalle de nuestro viaje hacia la creación de riqueza. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, lo obtengo todo. Continuemos. Para algunos podría ser porque realmente viven de cheque en cheque y no pueden salir adelante financieramente, dijo Cameron Huddleston, experto en finanzas personales y columnista. Por mucho que digan que quieren ser ricos, no están haciendo del ahorro para el futuro una prioridad y están gastando su dinero para vivir el momento. Desafortunadamente para muchos estadounidenses, nunca han recibido una buena educación financiera en la escuela o en casa, por lo que no saben qué pasos deberían tomar para lograr su definición de rico. Así que si todavía lo estás simplemente fantasear con hacerte rico, pero no estás haciendo nada al respecto, necesitas despertar. Para lograr seguridad financiera a largo plazo para nosotros y para nuestra familia, primero debemos tener un plan, un plan para el éxito. Ganar dinero no es tan difícil. Personas sin títulos universitarios, ambiciones o experiencia, se ganan la vida cómodamente. Es una serie de estrategias y comportamientos aprendidos, y en el video de hoy te traemos los pasos a seguir para crear tu propia riqueza. Pero antes de comenzar, recuerda presionar el botón me gusta y el botón de suscripción si eres nuevo en el canal para acceder a más de nuestros videos. Y no te olvides tampoco del ícono de campana para que puedas recibir notificaciones de cualquier video nuevo que publiquemos. Son educativos y, lo más importante, gratuitos. Entonces, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora. Pasos a seguir en tu camino hacia la creación de riqueza. Ahorre inteligentemente. Puede que sea una regla antigua, pero aún encabeza la lista porque ahorrar es el primer paso hacia la creación de riqueza. Un error común es que hacer un presupuesto es sólo para las personas que luchan por llegar a fin de mes. En verdad, un hogar se sentirá más rico y será más capaz de lograr sus objetivos si planifica y controla los gastos. Si actualmente vive por encima de sus posibilidades y no tiene dinero adicional para poner a trabajar para usted, nunca generará riqueza. Una gran cantidad de anuncios de corretaje llenos de veleros, vacaciones mundanas y otras formas atractivas de usar y disfrutar el dinero crean un mito falso sobre la riqueza y el gasto, que se propaga aún más por la zanahoria ilusoria para generar riqueza, que es la atracción de un mundo más mejor estilo de vida diferente. Sin embargo, el problema con tal consumismo es que hace que sus recursos limitados se dirijan hacia el estilo de vida y no para generar riqueza. La forma más fácil de hacerlo es guardando el dinero que desea ahorrar cada mes tan pronto como reciba su dinero salario y administrar sus gastos mensuales con el resto de la cantidad. La idea aquí es hacer grandes sacrificios para que pueda destinar una mayor parte de su riqueza a inversiones adecuadas para usted. La riqueza es una forma de gratificación retrasada y los verdaderos creadores de riqueza viven modestamente, gastando menos de lo que pueden permitirse para poder invertir en el futuro. Como dice Todd Racer de FinanciarMentor.com, los grandes creadores de riqueza se centran tanto en ahorrar dinero como en ganar más. Número 2. Empezar a invertir. Otra vieja regla en el libro de la creación de riqueza, permanece intacto para siempre. Invierte tu dinero sabiamente. Ahorrar no es suficiente, necesitas canalizar tus ahorros mensuales en inversiones basadas en tu capacidad financiera. Contrariamente a la creencia popular, no necesita mucho dinero para comenzar. Algunas aplicaciones de inversión incluso le permiten invertir sus monedas sobrantes. La inversión es una forma de ahorrar dinero mientras está ocupado con la vida y tener ese dinero trabajando para usted para que pueda cosechar plenamente las recompensas de su trabajo en el futuro. Invertir es un medio para un final más feliz, incluye la compra de bonos, acciones o propiedades inmobiliarias. Para la mayoría de las personas, sin embargo, invertir suena extraño e incluso desalentador y preferirían simplemente quedarse al margen. Gracias por unirte a nosotros en este apasionante viaje hacia la creación de riqueza. Esperamos que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para tu camino hacia el éxito financiero. No te olvides de suscribirte para más contenido enriquecedor y de darle me gusta si disfrutaste de este video. Nos vemos en el próximo capítulo de tu viaje hacia la prosperidad. Hasta la próxima.